Esta es una instancia de formación, de capacitación que se viene realizando con las agencias que son el espacio que tenemos en cada una de las localidades donde los intendentes toman la propuesta esta de generar un espacio de participación dirigido a jóvenes y bueno, lo que hacemos es brindarle distintas herramientas para que lleven a sus localidades y de este modo fortalecerse. Así que hoy contamos con la presencia de casi 50 agencias juveniles que están distribuidas por distintas localidades de la provincia que a pesar del clima vinieron hasta acá y bueno, van a llevar una jornada de capacitación y de intercambio de recreación también. ¿Sobre qué se capacitan? Hoy van a estar trabajando sobre la formulación de proyectos, la constitución y el fortalecimiento de estos espacios de agencias juveniles y también tienen un tercer módulo de lo que tiene que ver con oratoria. Así que son distintas temáticas que ya vienen desarrollando, es una continuidad y bueno, paralelo a esto, el fortalecimiento de los espacios. Es una obligación de generar un espacio justamente para los jóvenes que hoy por hoy es la principal franja que sufre la desocupación, la falta de formación, que no es fácil insertarse en los distintos ámbitos, tanto sean desde lo laboral o desde lo comunitario. Así que me parece sumamente importante que desde el Estado, en este caso la provincia y los municipios, pensemos en estrategias para brindar ese acercamiento, esa posibilidad de ir sorteando las cuestiones que le tocan vivir. En realidad la suspensión de las pensiones viene dándose desde hace un mes y medio atrás, donde ya hemos detectado situaciones que se han acercado al Ministerio o a los municipios, los municipios no transmiten esto, y bueno, aún están a la espera del recupero, no es que automáticamente el beneficio se revoca y ellos... Sí es cierto que está esta cuestión de que van a recibir la retroactividad desde el momento en que se suspende y que vuelve a toda la normalidad, pero es un lapso de tiempo que está entre los 60 y 90 días. Estamos hablando de 423 situaciones que hay en La Pampa, que sufrieron la suspensión de los beneficios y bueno, no todos tienen la misma realidad, tal como yo exijo esto de trabajar en territorio, así que vamos viendo con los municipios cuáles son las estrategias para con las familias. La relación es institucional, nosotros tenemos consejos federales donde somos convocados, donde somos escuchados, planteos de la provincia siempre hay, en mi persona como representante. Lo cierto es que estas decisiones son a nivel macro, sin consultar estos espacios federales de participación, entonces es ahí donde se cometen los graves errores de considerar estas cuestiones como administrativas, como algo que se puede resolver desde el nivel central, sin la consulta, sin la discusión. Hay pocas cosas para intentar esta duda, así que no sean difíciles de acerir. Por favor, Gracias.